Esta Vida Que algunos son falsos De la noche a la mañana Ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito Andan cambiando Entre más billetes pierdas Los falsos amigos Se van a ir alejando Evito sufrir las penas Y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan Los almo de un dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas pecates Mi mente se dispersa Odio las humillaciones También las traiciones Y las orientadas Porque ya pasé por eso Aguanté los desprecios Y tantas caladas Odio a los ricos Arrogantes Ya no hay que me espante Ya es cosa pasada Y allá para mi amigo Nicho Tavera Con mucho respeto Y toda la racita Que le echa ganas En los Estados Unidos ¡Échale! Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Siempre no ha de ser Aunque es triste andar sin un beso El frijol y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordeñada De una buena vaca Y tortillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya les dije un rezo De la vida ruina